Hey mama, say the way you move, gonna make you sweat, gonna make you cruel En la primera temporada de Yo Soy, tuvimos a Elvis Presley, el rey del rock Arequipa, no se podía quedar atrás, también tienen su rey Caballeros, usted no nos dejó nada para la imaginación, ya vino caracterizado, peinado, maquillado Con la guitarra, ¿cuál es su nombre original? Mi nombre es José David José David, muy bien José, díganos bien fuerte por favor, ¿quién es usted? Y cántenos Yo Soy, Elvis Presley Well, it's one for the money, two for the show, three for the ready, now go, can't vote it, don't you I step on my blue suede shoes Well, you can do anything, but I hope you got your blue suede shoes Well, if you knock me down, I step on my face Slend my name, I'm in love with the place You think I do what you're gonna do But I hardly lay off the shoes, don't you I step on my blue suede shoes Well, it's one for the ready, now go, can't vote it, don't you José ¿Ustedes al tanto que tuvimos un Elvis en la primera temporada? Sí Y el Elvis de la primera temporada no cantaba nada de inglés Es decir, no tenía ninguna idea de la pronunciación de lo que estaba diciendo, de la letra, de nada Pero aún así, lo dejamos pasar a cargo de que mejorara eso Porque el timbre de voz era bastante cercano Yo, su timbre de voz no lo siento tan cercano Aunque el inglés lo siento un poco mejor, o sea que estoy aquí en una paradoja Por momentos aparece, hay algunas pinceladas ahí en la voz de Elvis Pero trata de mantenerla Ok, a ver, voy con otra canción de repente Bueno y acá el inglés se desapareció completamente Yo voy a decir que no, me gusta mucho el vestuario, pero lamentablemente no la imitación Así que digo que no Ay José, yo también voy a decir que no, muchas gracias igual por venir, por haber invertido ahí en tu vestuario Somos moviendo José David, muchas gracias Ok, gracias a ustedes Chicas bienvenidas, muy buenas tardes Su nombre Mi nombre es Ana Mi nombre es Yanina Ana y Yanina Ana y Yanina ¿Ustedes se han conocido acá en la cola o han venido juntas de casa, del colegio, de la universidad? Somos hermanas Somos hermanas ¿Y ustedes de cuándo cantan juntas? ¿Desde la cuna? No, ella canta aparte y yo también, porque no nos llevamos mucho Pero No se van a llevar, son hermanas Es que no nos llevamos mucho, pero yo le he rogado, le he rogado, le he suplicado hasta la casa y le lloro para que venga O sea, tú has convencido a ella para que te acompañe Pero ¿por qué no se llevan bien? ¿Por qué discuten? No, es que ella no quiso venir porque tiene miedo a su pastor y yo tengo miedo a Ricardo Pero ahora que los tienes frente, ¿a ti te da miedo o no? ¿O sigue teniendo miedo? ¿Sigue teniendo miedo? No, el pastor es más complicado, ¿no? El pastor te da más miedo Ana y Yanina, ¿y a quién van a interpretar? A las dos hermanas, que también son Blancona y la otra es Trigueña, que se llaman Hash Hash Hanna y Ashley, mexicana, ¿no? Sí, mexicana Muy bien, entonces queremos escuchar Es una que es bien alta, ¿no? La que ahora se cortó el pelo es bien alta, ¿quién haría la de la más alta? Tú Muy bien Y canta igual que tú también Estoy de moda, ¿qué pasa? Estoy de moda Muy bien, entonces díganos bien fuerte quiénes son y cántenos Nosotros somos Hash ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se cerra a la mía Dime qué hago yo Reconozco que ambas cantan, sin embargo siento que de repente más que llamarla a ella para que venga el casting Debería serla llamar un poco de tiempo antes para que ensayen un poquito porque la armonía no está bien No están cantando, no está sonando bonito Y entonces yo por eso voy a decir que no Sí, efectivamente yo también voy a decir que no ¿Se puede cantar como Maricarmen? Sí La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mí una herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme Mala vida Ok, yo también voy a decir que como Maricarmen no No, está muy finita, muy chiquita La voz de niña Maricarmen es un poquito más contundente Así es, más fuerte ¿De voz? ¿Cómo es eso que es contundente? No sé, ¿qué has interpretado tú? Yo he dicho de voz No, está bien Gracias Ana, gracias Anina Gracias Muchas suerte Buenas tardes caballero, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Soy Max Fustamante Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Soy cantante Eres cantante, ¿vives de la música? Sí, vivo de la música, canto en misas Hago rock en Tacna, hago rock acá en Lima ¿Paga bien cantar en misas? Sí, paga muy bien Ah, muy bien, es muy lucrativo el negocio de cantar para el señor Tuve otras oportunidades también, estuve con el señor En ¿Qué tal mañana? Ajá Me cochineo buscando mi sol Con la señorita en su matrimonio En el programa de Grupo 5 No, no, no ¿No nos has invitado? ¿Ya te casaste? ¿Ya te casaste? Mira pues En la miniserie del Grupo 5 Ahí estaba yo aplaudiéndole Ay, mire, ve O sea que ya tiene dominio ya de cámara, de televisión O sea siempre ha sido los castings Yo estaba detrás de los principales Muy bien, cuéntame ¿Quién eres tú en el escenario de Yo Soy? Yo soy ¡Zach de la Rocha! ¡Zach de la Rocha! Vamos a parar un ratito Max Porque acá hay dos cosas que a mí me saltan La primera es Creo que de caracterización física se podría llegar Faltan los rulos, los dreads, las cosas de acá Pero no estoy entendiendo nada del inglés que estás cantando Yo canto estas canciones Las he cantado en vivo Ajá Bueno, no he tenido problemas Pero si usted me dice que tengo problemas con esto Yo lo puedo solucionar, practicarlo, ¿no? Depende de ustedes Mira, como estamos cerca del tipo físico Yo te voy a dar el paso a la siguiente ronda a cargo de que mejores el inglés Gracias Muy bien, entonces Tienes la venia Y Tienes la venia Y Tienes la venia Tienes la venia Y Gracias.